Una tragedia ciertamente increíble, porque de acuerdo a los testimonios, este hombre estaba haciendo el trabajo que hacía todos los días. Cargaba en su camioneta bolsas de papa, de estas bolsas grandes que ustedes ven aquí en imágenes, y la camioneta estaba llena de estas bolsas. Cuando comienza con la descarga, comienzan a venirse una encima de otras, y este hombre, muy joven, de 40 años, muere por aplastamiento. Fue socorrido de manera inmediata, pero falleció. Aquí una de las personas que trabajaba con él. Yo estaba conversando ahí con el muchacho, con el hermano que iba viendo, y salió cosiéndolo. Y dice que de la palanca del camion lo agarró. Al bajar la palanca le pegó aquel plexo. Un hombre falleció luego de que se le cayeran 10 bolsas de papa. La víctima tenía 40 años y se dedicaba a comercializarlas a la vera de la ruta. Sucedió en Armada Argentina al 2100 de Barrio Los Olmos. Yo lo entiendo. ¿Le dedicaba, hacía mucho tiempo, a hacer este trabajo el señor? Este señor, no sé si lo hacía mucho tiempo. Yo sé que venía a trabajar con otros muchachos. Y a la hora de bajar las bolsas de papa, ¿cuál es el cuidado que ustedes tienen para que no suceda eso? Escúchenme una cosa. Si el camion está de carga, va así en la baranda, ¿no es cierto? Al abrir la compuerta, le pegó la compuerta, le pega a él. Y cae él ahí, abajo del camion. Pero el compuerta va aquí, el camion. No sé. ¿Usted lo conocía? Sí, 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 lo conozco. ¿Se dedicaba hace mucho tiempo a hacer esta actividad? Sin o dos. No sé si mucho tiempo que hacía. Yo lo conozco. Claro, lo conocimos así. Me saluda a mí, ¿cómo es? Yo lo saludo a él también. Ha sido una tragedia, realmente impensada. Claro, impensada justamente, señor. ¿Y cómo va la venta de papa, señor, con esto de la crisis? A mí va bien. Yo vendo. Me vendo papa, vendo. ¿Y por día cuánto ganan? Yo, ¿cuánto gano? 500 pesos. 500. Y me da la comida, el hombre. ¿Y usted también hace lo mismo? Baja las bolsas de papa y las pone acá. Acá viene la chata, la baja y se va. Y a mí yo me quedo acá de encargo. ¿Este hombre que falleció se dedicaba a bajar las bolsas de papa? Yo pienso que sí, claro que sí. Al abrir la compuerta, tiene que bajar las bolsas. ¿Tenía familia este hombre? Sí, hermano, hermano, hermano. ¿Tenía familia este hombre? ¿Qué es lo que se va a ir? ¿Tenía familia este hombre? ¿Teníacole